Muchachos, aquí continuamos con otro video más en la Ford F-250 2008 2008, ay malditas drogas, es 2003 Vamos a cambiarle el Hydraulic Booster, como quien dice la Esa cosa que ustedes ven ahí, esto de aquí Hydraulic Booster se llama en inglés, en español creo le llaman la El vacuum, vamos a quitarlo, está tirando Está tirando líquido, aceite de Power Steering, miren el tiradero que trae por ahí Ya desconecté una de las líneas con la llave 15 De aquí lo quitas, digo 18, con el 18 y aquí le pones una perica Ya quité este, vamos a quitar otras dos líneas por este lado Pero lo que vamos a hacer ahorita es quitar el maestro silencio con el 15 Pero está tan apretado que no lo afloja, así que lo vamos a hacer con la maestro silencio Listo muchachos, ahí está, si no hubiera estado Yo atretando, hubiera salido de volada O aquí les decía, bueno no les dije, hay que quitar la reserva de los malditas drogas Me ando, me ando cuatrapiando, a ver de que se llama De la reserva del Power Steering, no Aguanteme tantito, déjenme lo dijeron Es la reserva del desgraciado rayado Hijo de la chica, no andamos bien graves Y eso es que me acabo de echar un café A la reserva del Kulen Allá quitamos el 15, aquí vamos a quitar otro 15 Hay dos braques ahí, miren hay dos braques Entonces hay que hacer hacia enfrente los braques Aquí ponemos el tornillo por ahí Ahora echamos hacia enfrente el braque a ver si miran clarito Ahí viene, ahí viene Y ya salió Ahora vamos a sacar el otro braque Este no se me deja, ahí viene, ahí viene Y También no quiere salir, lo empujamos desde aquí Lo empujamos, lo empujamos y ahí está, mira, ya salió Ahora ya podremos hacer hacia nuestro lado Aquí tuve que quitar la batería, verdad Bueno, eso lo quité por otra cosa Pero te recomiendo que desconectes la batería Mira, ahora ahí está Ya hicimos hacia un lado Lo vamos a bajar hacia abajo El maestro cilindro, ahí está Y ahora, ¿qué creen que vamos a hacer? Voy a darle con la 18 A ver, dame la llave 18 Dame la llave 18 No, aquí la está en el T-Toc O aquí la tenía, miren Y yo pidiéndosela Aquí vamos a quitar este primero Miren, fíjense nada más que de volada va a estar Con la llave 18 quitamos este, miren Y ahí está Si le pusiéramos el W40 para que estuviera más blandito Pues se lo podemos poner Ahora también, si pudiéramos ponerle una tapa Pues también sería bueno Aquí vamos a sacar esta Yo la desconecté desde acá Porque estoy cambiando la bomba La bomba del Power Steering La estoy cambiando, miren Aquí ya quitamos el primero Que es ese Ahora con unas pinzas Destrabamos esta Esta manguera Y vamos a ver si no nos tira líquido por ahí La seguimos destrabando desde acá Ahí está, ya la recorrí Vamos a ver si no nos va a tirar Si nos está tirando Necesitamos ponerle algo aquí La voy a dejar hacia arriba Y acostada hacia acá, miren Para que no me tire Ahí está Ahora continuaremos de igual manera Con la misma llave 18 Vamos a ver por la parte de abajo Si puedo aflojar la otra Miren, esta manguera también Yo se me hace que la voy a cambiar Muchachos Entonces la debo de desconectar Desde aquí Porque la voy a cambiar Miren como está de mojada Puede estar mojada Nada más porque Le estaba cayendo de arriba Pero para garantizar nuestro trabajo Yo la cambiaré Así que Ya aflojé por ahí Así que desde aquí Seguimos aflojando Miren Y si ya está blandito A ver si lo puedo hacer a mano No Listo muchachos Ya la aflojé por completo Pero sigue sin salir O sea que Hay que hacerle bastante juego Miren Ya está suelta Y aún así no la quiere soltar Eso nada más es la pura liga La que lo está deteniendo Entonces No quiere salir ahí Otra de las cosas Es que debemos de ver Si en el Hydraulic Booster nuevo Ya viene este Si no desde aquí Lo tendremos que quitar Con el dado 11 Me refiero A este chilito A veces no lo trae Entonces tú tienes que pasarle este Al nuevo Antes de que lo entregues ¿Verdad? Porque Para esto no lo No lo piden Y sigue sin salir Miren Ahí está Ya salió También lo voy a jalar hacia arriba Lo vamos a dejar Hacia arriba Para que no nos tire Bueno ¿Saben qué? Ya si tira No pasa nada Yo ya la tengo desconectada Desde Desde ahí abajo Desde el sinfín Entonces Del gearbox Aquí la voy a sacar Vamos a sacarla Miren aquí está Ten Vacíala ya Bueno pues este Desde aquí se destraba Miren vamos a tener que quedarnos Con este pedacito Y la línea La vamos a Meter nueva Eso es para garantizar Nuestro jale Ya está completamente suelto Y listo para quitarlo Ahora nos vamos a ir Por la parte de adentro Aquí le voy a poner Un pedazo de servilleta Porque si tuviera Ya el Hydro Alley Booster nuevo Viene con una tapita Y se pasa para acá Listo muchachos Ahora vamos por la parte de adentro Y ya tengo el 13 Puedes usar el media O el 13 Miren aquí usamos Un borrachito El suabo El borracho El tontito Como que dice Que se va para allá Tontito No cual tontito Malditas drogas Es el borracho El borracho Una extensión Nuestra pistola O puedes usar una matraca Aquí tengo Un desarmador Y eso va a ser Para poderle quitar El seguro Al sensor de freno Aquí vamos a ver Si les puedo grabar Aquí lo voy a desconectar La rata de video Aquí le presionamos Y le hacemos juego Y juego Y juego Desconectamos Ahora Allá están los cuatro torrillos Que vamos a quitar Miren Dos de este lado Dos de este lado Mirenlos Aquí están Ahí está uno Puede ser el media Puede ser el trece Ahora para quitar el sensor Por la parte de debajo Tiene un seguro verde Miren A ver si lo miran por aquí ¿Dónde rayos estamos? ¡Ay! Yo estoy por otro lado Malditas drogas A ver Ahí está Mírenlo Ese segurito Que ustedes ven aquí Aquí está Mira Es este Lo empujamos hacia arriba Y nos extravamos Se me cayó el teléfono Ah menos mal que Ay, ay, ay Dale la vuelta Le damos la vuelta al teléfono Le damos la vuelta Y ahí está Yo ya saqué el seguro Pero de seguro Que lo perdí ya Ahora No sé dónde quedó No, ahí está puesto todavía Miren Aquí lo voy a jalar hacia arriba Esperemos Y vean claro Ya se destrabó Ahí está Ahora lo sacamos Y tienen que ver En qué posición va saliendo Va saliendo Va saliendo Miren Tenemos que hacerlo hacia allá Ahí le vamos haciendo Poco a poco Poco a poco A ver si miran Desde otro ángulo Lo vamos haciendo Y lo jalamos Y ahí está Mira Fíjate nada más Cómo es que salió Clárate Mira Ahí está Aquí en el medio Hay un segurito Mira Quitamos el segurito Y ahí está Mira Este lo tenemos que meter En el nuevo Recuerden Listo Ahora ya nomás hay que Quitarlos Los cuatro tornillos Y ya podremos quitar Nuestro Hydro Alley Booster Así que de un pistolazo Haremos la operación Nada más que a veces Ya se la saben Que si yo estoy grabando A veces ni grabo bien ¿Verdad? Pero trato de hacerles Lo que más se pueda Para que ustedes vean Cómo más caliguana Bueno Para que vean Cómo se hace El movimiento Naranja Ahí está Vamos a seguirle dando Vamos a seguirle dando Despacito Ya cayó El primer tornillo Y no sé Pero a veces Se pone bien borroso Pero hay que Aflojar esos tornillos Y eso es Lo que cuenta Así que Ustedes tranquilos Y yo nervioso Listo muchachos Ya salieron Las cuatro tuercas Ahora nos vamos A ir por fuera Pues ya A quitarlo Y prácticamente De esa manera Lo vas a poner Para atrás ¿Verdad? Si yo ya no te grabo Al menos ya estás mirando Cómo es que lo estoy quitando Y de esa misma manera Lo vas a meter Así que Bien buzo Caperuzo Mira Ahí lo sacamos A veces puede estar pegado ahí Pero Ahí está Mira Aquí lo traigo Ay mamá Ay mamá Aquí está Mira Entonces a veces También es importante Ver el perno Porque este perno Hay unos que no lo traen ¿Verdad? Cuando tú compras Uno de estos No trae Miren el tiradero que tiene Cuando compras uno de estos No traen El perno La mayoría Ya los trae Pero cuando no lo trae Tú tienes que quitar este Y para eso Tienes que darle vuelta A estos dientitos de aquí Los presionas hacia abajo Y les das media vuelta Y ya sale Por la rendijita Que se ve aquí O el canalito Ya quitas el perno Y se lo pasas el nuevo Listo Los tornillos También se ve que se quitan Aquí tiene Para quitarse Hay otros que son tornillos Que no se pueden quitar Así que No lo llevamos Porque nos lo van a pedir Este para atrás Así que muchachos Regresamos Es más Yo de una vez Se lo voy a quitar Si tú lo entregas Sin este Y sin el de adentro No pasa nada Así que Lo vamos a quitar de una Pues listo Miren ya lo saqué No les enseñé Pero en realidad Nomás lo presionas Este lo presionas Hacia abajo Y lo haces Hacia un costado Y ya sale Ahora lo que nos vamos A quedar aquí Es el perno Y pues el alambre Nada más Esto es lo que existe aquí Mira está el alambre Y está el perno Y este va metido Hacia abajo Así que esto Nos lo quedamos De igual manera Ellos no nos piden Allá Ellos lo vuelven a reconstruir Y todo lo meten Nuevecito No quiere decir Que este ahí Lo vuelven a dejar Esto nada más Yo por si quiero Ahorita Que el otro El perno Vaya a venir más corto Y vaya a haber un problema Entonces Estaríamos poniendo El original En el nuevo Así que Regresamos Muchachos Ya regresamos Miren aquí está El Hydraulic Booster Un costo de más De 250 dólares Más de 200 Así que miren Chequense esto Ya viene con el perno No necesitamos cambiarlo Pero de igual manera Pues yo por ahí Se lo quité Ahí lo tenemos Y también viene Con el que les había mencionado Que es este Y también se lo quité Así que ya esto Es basura Que no le digan Que no le cuenten Este ya No es nuevo Está reconstruido Si está el nuevo Ah no Pero ese era el Gearbox Que vale de 600 Ya también lo puedes conseguir Este nuevo Así que Nomás lo vamos a meter De volada así En caliente En caliente No se siente Por ahí Lo vamos a Lo voy a presentar Por ahí Y lo vamos a meter Listo muchachos Miren ahí va Lo vamos a meter Por ahí Hay que presentarle Los tornillos Y ahí está Mira Listo 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 Miren que clarito Se puso por ahí Eso si Cuadra Ahora vamos a poner Ya de una vez este Pero Ahí está Miren ya lo podemos poner Pero saben que Lo primero que hay que hacer Es poner las mangueras Así que Voy a ir ahí adentro A poner para atrás Lo demás muchachos Aquí ya no veo Que cosas que le tenga que hacer Listo muchachos Miren aquí de una vez Me traje las mangueras Vamos a cambiar las dos Tanto La de la bomba Como Esta es la de la bomba La de presión Y miren la diferencia No se mueve esto No tiene tanto juego Además que tenía dañado Los empaques La otra Y aquí tiene Sus nuevos empaques Entonces es mucho mejor Ponerla nueva Vámonos para adentro A terminar de Acomodarle los tornillos Listo muchachos Miren aquí Vamos a meter El plastiquito Donde les había dicho Así que espero Y miren clarines Se lo metemos Se lo metemos Ahí está Ya está metido Ahí Ahora vamos a utilizar El sensor Y vamos a meterlo Y vamos a meterlo A ver si miren Clarito Aquí va Aquí va Empujamos el pedal Hacia enfrente Hacia enfrente Otro poquito El pedal Ahí está Ahora lo subemos Lo atinamos Le tenemos que atinar Al hoyito Grande Por si me querían Alburear Ahí está No se me deja Pero el chiste Es que hay que meterlo Ahí mira Ahí está Ahí está No se me quiere dejar Listo muchachos Ya lo metí ahí Y hay algo Que no me dejaba Meter Este El sensor Porque este Estaba al revés Estaba el perno Miren aquí Hay un topecito A ver se los voy a enseñar Por acá Vámonos más para adentro Y este topecito Que ustedes ven aquí Miren aquí Este topecito No me dejaba Entonces estaba al revés Este topecito Estaba de este lado Por aquí Miren estaba por acá Ando y le di la vuelta Y ya entró Como si nada Miren aquí Ya lo podemos conectar Ahí está Ya está conectado Y ahorita le vamos a dar Le vamos a pasar el clip De lado a lado Y eso es todo Ya no vamos a apretar los tornillos Ya le presenté uno de este lado Y otra Ahí arriba O digo Tuercas Así que apretamos Y ya allá afuera Pues ya es de lo más Fácil Y pelada De poner las líneas Y poner para atrás El maestro cilindro Pues listo compañeros Ahí quedó al millón Cuatro tuercas apretadas Dos de este lado Dos de este lado Puedes utilizar el tres En largo Lo que no les mencioné Es de que El otro Ya estaba tirando aceite Miren aquí está el aceite El Hydraulibus Estaba tirando aceite Bueno si lo miraron Creo que si les mencioné Malditas drogas No recuerdo Pero tenía un tiradero De aceite Por ambos lados A veces Ya cuando se daña A veces demasiado Demasiado Todo el aceite Se viene por aquí Por aquí Por aquí Por debajo Del tapete este Y viene a salir aquí Donde tú te sientes Así que Ahí quedó Miren ya le puse el pin Este pin Se lo puse De abajo De abajo hacia arriba Y la misma Aquí está Nomás lo metes con la mano Y listo Así que nos vamos Por la parte de enfrente Dos tornillos a acomodar Y los braques Listo compañeros Ahí quedó Miren ya pusimos El maestro cilindro Para atrás Y por ahí Dado 15 Miren el braque A este le pusimos La liga nueva De aquel lado Pusimos liga nueva Ya que cuando compras El Hydraulibus Trae sus dos ligas Ahí armamos para atrás Miren Pusimos línea Línea a línea Ya está lista para conectarse La otra de ahí abajo Ahí está todo listo Así que muchachos De esa manera Se cambió el Hydraulibus Espero Les ayude en algo La información Mecánico Sánchez Desde Phoenix Arizona Seguimos avanzando